¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva transmisión de NTM Noticias Telemedellín. A esta hora hacemos presencia al interior de la Iglesia de Santa Gema, lugar en donde acaba de arribar el carro cúnebre con el cuerpo de Darío Gómez. Pues miren, como ustedes están observando, ya avanzan todos los preparativos al interior de este centro eucarístico. Las personas poco a poco se comienzan a organizar en las sillas. Los sacerdotes también están terminando de preparar todo el establecimiento para desarrollar la misa de despedida de este ídolo, del rey del despecho, tan recordado por cientos de personas, quienes a esta hora permanecen gritando, cantando en las afueras de la Iglesia de Santa Gema, esto con el fin de poder despedirse de Darío Gómez. Miren, poco a poco entonces también los músicos comienzan a preparar sus instrumentos para decirle adiós al rey del despecho como se debe. Mientras tanto entonces los carros fúnebres están parqueados en las afueras del centro eucarístico, dándole la oportunidad a todos los fanáticos y seguidores de decirle adiós a Darío Gómez. Importante también decir que esta transmisión, por supuesto, se está haciendo con permiso de toda la familia y con permiso también de Asimpro, quien es la entidad que ha tenido contacto directo con todos los familiares de Darío Gómez. Pues a pesar de que ellos pidieron bastante privacidad en el desarrollo de toda la eucaristía y por supuesto también del entierro que se va a desarrollar en Campos de Paz, ellos no quieren dejar a sus fanáticos de lado, no quieren dejar a todas las personas que han acompañado la carrera musical de este artista a un lado y por eso es que autorizaron a que los diferentes medios de comunicación puedan transmitir este evento por las diferentes redes sociales y también por los diferentes canales para que todos entonces puedan acompañar a Darío Gómez en su paso por la iglesia. Ya comienzan a ingresar entonces también las flores, están acomodando todo el sonido y poco a poco los familiares también se organizan a un costado de la iglesia para poder venir a despedir a su hermano, a su amigo, a su esposo, a su padre, a una persona que además de ser uno de los mejores cantantes del país, pues también cumplía diferentes roles. Vemos entonces como a poco a poco comienzan a ingresar las personas, a tomar asiento, a acomodar. Y es que también es importante decir acá que Darío Gómez se caracterizó por poner en furor, por llevar a su mayor auge en la música del despecho. Fue él quien dio a conocer a nivel internacional todas sus composiciones. Recordemos que realizó alrededor de 600 composiciones y que llegó a vender incluso 6 millones de copias en todo el mundo. Él incluso ha hecho giras a nivel internacional y ha dado a conocer todo el talento que se alberga en el país. También importante decir que es un hombre que se construyó a pulso, que nació en la vereda Los Cedros en San Jerónimo y que vivió en compañía de sus padres y de sus 12 hermanos. Y que a eso de los 16 años fue que empezó a desarrollar el amor por todo el tema musical, por todas las composiciones musicales. Vemos entonces que continúa entrando la familia a este centro eucarístico. Poco a poco se comienzan a organizar mientras los fanáticos están en la parte exterior de la iglesia despidiéndose entonces de Darío Gómez. Recordemos también entonces que Darío Gómez falleció el pasado martes 26 de julio que llegó sin signos vitales tristemente a la clínica de las Américas ubicada entonces al sur de Medellín y falleció a sus 71 años pero que además de eso dejó un legado de 42 años de trayectoria musical con más de 600 composiciones. También apoyó a otros artistas en su carrera musical componiéndoles diferentes discos. Pero además de eso fundó su propia productora Dago en donde apoya a cientos de artistas musicales en donde impulsó los sueños de cientos de personas que como él querían entonces progresar en toda su carrera musical frente a la música del despecho. Vemos entonces que ya poco a poco las sillas de la iglesia Santa Gema se comienzan a llegar. Llegan entonces los familiares, los amigos, todas las personas que recuerdan con gran afecto y con gran amor a Darío Gómez una persona que por supuesto no le tocó fácil en la vida pasó por varias adversidades y aún así se mantuvo de pie para cumplir el sueño que lo llevó a ser el rey del despecho reconocido así en Colombia y reconocido así en el departamento de Antioquia. Recordemos entonces que una vez finalice la Eucaristía el cuerpo de Darío Gómez va a ser trasladado en los carros fúnebres hasta el cementerio Campos de Paz en donde va a ser enterrado. Importante también reiterar entonces que Campos de Paz anunció que no iba a permitir el ingreso de ningún fanático a este lugar por lo tanto pedían entonces que tampoco se acercaran a las afueras del cementerio para agilizar todo el proceso de movilización de los vehículos. La familia entonces quiere privacidad y quiere soledad en el proceso de despedida de Darío Gómez. Recordemos entonces también que el proceso de entierro se va a realizar solamente en compañía de la familia. Se pide entonces a los fanáticos tener prudencia de no acercarse a este lugar ya que muchos de ellos decidieron llegar hasta la iglesia Santa Gema. Razón por la cual por supuesto la Secretaría de Movilidad, los bomberos de Medellín, la Policía Nacional realizaron todo un acompañamiento para evitar que se presenten altercados y por supuesto para facilitar la despedida del Rey del Despecho. La Policía por supuesto también hace presencia al interior de la iglesia para asegurarse de que únicamente ingresen los familiares, los amigos, esto mientras los músicos entonces se preparan para recibir con toda la orquesta al Rey del Despecho. Vemos entonces que poco a poco comienzan a ingresar. Recordamos también por supuesto que únicamente pueden ingresar los familiares y que por eso se permitió el ingreso a medios de comunicación para que todas las personas puedan seguir a través de las diferentes redes sociales y de los diferentes canales la despedida de Darío Gómez. Son varias personas entonces que ya comienzan a unirse a esta transmisión especial de Telemedellín en donde por supuesto queremos resaltar la labor que ha tenido Darío Gómez en toda su carrera musical y por supuesto las obras que ha hecho por el país y por el departamento de Antioquia. Pues para muchas personas además de ser un gran compositor Darío Gómez se ha caracterizado por ser sinónimo de unión familiar. Pues era costumbre acá en Antioquia, me imagino que muchas de las personas que están conectadas a esta hora por nuestras redes sociales era costumbre reunirse en familia, sacar algún trago, un guaro y poner la música de Darío Gómez, contar historias y así es como muchas de las personas disfrutaban cada uno de sus fines de semana. Entonces es importante también decir esto, que Darío Gómez marcó una tradición en la cultura paisa. Puso sobre la mesa la idea de sentarse a conversar toda una noche escuchando su música que habla de todos los temas. Amor, desamor, habla también de infidelidades. También a través de sus canciones entonces reflejó lo que significó su vida personal. Una vida que tuvo algunos trajines, algunos altercados, pero que aún así entonces él pudo sobrellevar todas estas situaciones. Recordemos entonces que uno de sus grandes éxitos es Nadie es Eterno en el Mundo y por eso los fanáticos a esta hora cantan con gran felicidad y también con gran entusiasmo esa canción a las afueras de la iglesia Santa Gema, en donde todos sus familiares se están ubicando en este momento en las sillas y esperan a que ingrese el féretro con el cuerpo de Darío Gómez del Rey del Despecho. Vemos entonces que ya las velas están prendidas, las luces están acomodadas y poco a poco siguen ingresando familiares del cantante que están afuera con bombas blancas para darle el último adiós a este Rey del Despecho. Así mismo entonces también recordemos que por eso la alcaldía de Medellín dispuso de todo un espacio en el estadio Atanasio Girardot en el Coliseo Yesir para que las personas pudieran acudir ahí con un concierto lleno de artistas. Los amigos de Darío Gómez que se hicieron presentes para despedirse de este cantante y donde también se tuvo una intervención que generó bastantes sentimientos en las audiencias y es que les estoy hablando de su hija Daniela, pues que le dedicó una de las canciones del artista y que se despidió de Darío Gómez a través de estas melodías. Ella entonces puso todo su amor, sin duda un video que ha trascendido fronteras, un video que causó mucha tristeza en la comunidad, pero al mismo tiempo removió los sentimientos de toda la ciudadanía al ver entonces la calidad de padre que era Darío Gómez, pues como ella lo expresaba en este momento, resaltó ese acompañamiento que tuvo durante toda su vida por parte de su abuelo, de Darío Gómez, quien fue un padre para ella a causa del accidente que sufrió su madre por una bala perdida. Pero además de esto, Darío Gómez recordemos que también tuvo un momento difícil en su vida, a los 16 años cuando por un altercado murió su padre y aún así, él pensó, él afirmó que en ese momento había pensado suicidarse, pero la música, sus letras, las composiciones lo sacaron adelante. Música que hoy es entonces inspiración para cientos de antioqueños, música que alegra los malos días de cientos de antioqueños. Importante también decir entonces que a esta hora avanzan todos los preparativos en la iglesia de Santa Gema. Poco a poco entonces más personas se comienzan a conectar a esta transmisión de NTM Noticias Telemedellín. Recordemos que este es un evento privado, que este es un evento que se está transmitiendo con permiso de la familia de Darío Gómez y por supuesto también de Asimpro, quien es la entidad que ha tenido conexión con la familia, constante conexión. Esto se hace entonces de una manera muy privada porque lo que queremos es respetar la decisión que tomó la familia de no dejar ingresar fanáticos a la iglesia ni al cementerio para el momento de su entierro. Aún así pues cientos de fanáticos decidieron presentarse en las afueras de la iglesia de Santa Gema para darle el último adiós y así mismo también en el cementerio Campos de Paz, aunque pues por supuesto desde el cementerio pidieron que no se congregaran en la parte de afuera del cementerio para facilitar la movilidad por la zona y por supuesto para facilitar el ingreso del cantante. Y es que ustedes están observando también ante la cámara el ingreso de la iglesia de Santa Gema. A esta hora las personas se comienzan a organizar para dar inicio a esta ceremonia eucarística, a esta ceremonia entonces que va a ser la última que se celebrará en honor a Darío Gómez por su despedida y por su muerte. Recordemos entonces que el cantante falleció el pasado 26 de julio y pues hoy la familia le está diciendo adiós a ese padre, a ese amigo, a esa familia que por supuesto cambió la historia del país frente a la música del despecho. Y es que sin duda Darío Gómez sigue siendo una inspiración para varios artistas, pues veíamos como Jason Jiménez, Arely Senado, Johnny Rivera, se congregaban entonces en la zona del estadio, en la comuna de Laureles de Medellín para despedirse de su gran amigo y de su gran maestro Darío Gómez. Más personas entonces comienzan a ingresar a la iglesia de Santa Gema. Poco a poco siguen llegando los familiares, se puede observar que también hay una larga fila en la parte trasera de la iglesia, pues fueron varios amigos que decidieron llegar a despedirse del cantante, de este ídolo que ha marcado la historia del país y del departamento de Antioquia. Bueno, y vamos entonces viendo como ya poco a poco se comienzan a organizar los sacerdotes en la entrada de la iglesia para dar inicio a esta ceremonia. Muchas personas están expectantes en la parte de afuera de la iglesia, esperando a que ingresen con el féretro. Los bomberos, por supuesto, hacen presencia al exterior de la iglesia, al igual que la fuerza pública y las personas de movilidad, los agentes de tránsito. Y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan las personas en esta transmisión especial de Telemedellín. John Franco afirma que Darío Gómez es el único rey del despecho. Dice, me acompaña su apellido. A esta hora también vemos como el maestro Fruco hace presencia en la iglesia de Santa Gema para darle la despedida a este gran ídolo que marcó la música del despecho en Antioquia, en Colombia y en el mundo. Pues fue él uno de los primeros que incursionó en este género y que la dio a conocer en los diferentes continentes. David Gómez también nos dice a través de Facebook, desde Jumbo, Valle del Cauca, está conectado, puso una paloma de paz, un corazón negro. Sabemos que no es un buen momento para muchos de los habitantes, pero todos nos quedamos con un legado de Darío Gómez en nuestro corazón. Algunos con el legado de sus composiciones, otro con el legado de su trabajo, otros con el legado de su labor de padre. Son sin duda muchos sentimientos encontrados y muchas opiniones positivas encontradas frente a este cantante. Elizabeth Valenzuela dice, nuestro rey del despecho, que descanse en paz, desde Garzón Willia, pase en su tumba. Yamilet Correa dice, vivirá siempre en nuestros corazones Darío Gómez, qué dolor tan grande. María Eugenia, gracias por participarnos de este acto solemne, que en paz descanse. Por supuesto, eso es lo que queremos desde Noticias de Medellín y es que ustedes tengan el acercamiento a las obras fúnebres que ya están a punto de comenzar, para que todas las personas puedan despedirse de su ídolo, puedan despedirse de Darío Gómez. También nos están viendo desde Quito, Ecuador. Dice, mi más sentido pésame a toda su familia, siempre lo recordaremos por su linda música. Soy colombiana y he llorado con su música. Sin duda creo que todos lo hemos hecho y a todos nos queda grabado en nuestro corazón una de las canciones de Darío Gómez, que desde pequeños marcó nuestra infancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misa está a punto de comenzar, las personas entonces se ponen de pie para recibir a su familiar, a su amigo Darío Gómez. Todo se ha preparado entonces para el ingreso del rey del despecho. Pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Seguimos entonces con más personas conectadas durante esta celebración. Dice que él vivirá por siempre en su corazón y así es. Porque aunque Darío Gómez ya partió, pues queda el legado de su música, queda el legado de sus composiciones, de esta tradición antioqueña y del hito en la historia colombiana que él marcó con la música del despecho. Por supuesto, muchas personas lo recordarán y transmitirán sus composiciones de generación en generación. Su familia entonces también hace presencia en la iglesia y se organizan en la parte de adelante para poderse despedir de su amigo. Siguen entonces más personas conectándose a nuestra transmisión de Facebook y todos los mensajes y todas las opiniones que dejan son muy similares. Pues todos desean que él descanse en paz y afirman que siempre va a estar en sus corazones, en su mente y que siempre van a ser seguidores leales y fieles a todas sus composiciones. Vamos entonces a leer un mensaje que dejan a María Rúa y dice que siempre lo llevará en su corazón y que gracias por siempre acompañarla un día nuestro hermano Darío Gómez fue recibido en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con afecto y respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que se dio definitivamente a este hermano nuestro como hijo de Dios. Las 600 composiciones que ha realizado este artista pues marcaron su vida y marcaron su camino. ¡Nombre! Señor Señor yo, Señor María y salopes de tu presencia No te acusamos a ti, yo te amaré. Escúchalo, Señor, en la oración. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No te acusamos a ti, yo te acusamos a ti. No 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 te acusamos a ti. que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, Dios Padre misericordioso, nuestra fe confiesa que Cristo ha muerto y ha resucitado, concede a Darío Gómez, que ha purificado a través de la muerte de Cristo, él pueda hoy participar de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como el oro en el crisol, y los aceptó como holocausto. Por eso, brillarán cuando Dios venga a juzgarlos. Como cuando las chispas se propagan por un cañaveral y dominarán a los pueblos. Y para siempre, el Señor da su rey. Los que confían en él, comprenderán la verdad. Amor. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltará, si me llevas tú, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas, Él me hace recosar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repapará mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, si me llevas tú, me guías por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tú para y tú callado, me sosiega, eres mi pastor, tu Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Me convidas, Señor, a tu mesa, a la vista de mis enemigos, me cunques la cabeza con perfume, y mi copa repasa, eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú, tu bondad y tu misericordia me acompaña, todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin términos, Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Él es mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Nos hemos congregado esta tarde aquí en Santa Gema. para hacer memoria de la vida de Darío Gómez. Y todos vamos a llegar a una misma conclusión. Lo único que tengo para con Darío Gómez es gratitud. Los hijos podrían decir, lo que somos en este momento fue lo que mi papá sembró en mí, proyectó en mí, proyectó en mí, e hizo de mí. Yo soy el resultado de todo lo que mi papá hizo por mí. Lo único que tengo para con mi papá es gratitud. Los nietos podrían decir, yo era su adoración y él estuvo en los momentos más grandes, más significativos de mi vida. En mi nacimiento, en mi bautismo, en mi primera comunión, en mi cumpleaños. Él siempre estuvo cuando yo iba logrando las metas y los sueños de mi vida. Por toda la felicidad que mi abuelo me dio, lo único que tengo para con él es gratitud. Su esposa podría decir, construimos un proyecto de vida. Compartimos tristezas, alegrías, compartí sueños, compartí con él esperanzas. Y durante todos los años que yo caminé con él, lo único que tengo para con Darío es gratitud. Cualquiera de ustedes podría decir, en los momentos más difíciles de mi vida, Darío se acercó a mí, a mi familia. Me tendió las manos, me comprendió, me animó, me levantó de mis caídas. Practicó misericordia, compasión y caridad conmigo y con mi familia. Lo único que tengo para con Darío es gratitud por todo lo que hizo por mí y por mi familia. Cualquiera de ustedes también podría decir, en todo el tiempo que yo caminé con él, compartí lo más valioso, la amistad, la lealtad. Él se entregó incondicionalmente y todo lo que hizo, lo hizo porque le nacía de corazón, por su convencimiento de ayudar a los demás. Lo único que tengo para con Darío es gratitud. O cualquiera de ustedes podría decir, mire, él me amó hasta el extremo y todo lo que hizo, lo hizo porque me amaba. En muchas ocasiones me aconsejaba solo porque me amaba. En otras me llamaba la atención solo porque me amaba. En otras me mostraba el camino por donde debía caminar y siempre me exigía que todo lo que yo hiciera tenía que hacerlo bien. No solamente para mí, sino para la sociedad. Por todo el amor con que Darío me dio durante su vida lo único que tengo para con él es gratitud. toda esa gente que está afuera. Si quisiera decirle algo a Darío Gómez, ellos desde allá podrían decirle, él me alegró con su música, celebré con sus canciones, en muchas ocasiones lloré y me puse triste con la realidad que él mismo reflejaba en sus canciones. Todos sus seguidores, toda esa gente que lo ha acompañado desde el martes y le podía gritar desde las calles es lo mismo. Lo único que yo tengo para con Darío Gómez es gratitud. Si quisiéramos volver la mirada a Darío, ¿qué pensaría él hoy? Y mire lo que él podría pensar. Dios caminó con mi vida. Yo he visto o yo vi la mano de Dios en mi vida y en mi familia. En los momentos más difíciles de mi vida, ahí estaba la mano de Dios. Cuando cometí los errores de mi vida, ahí estaba la mano de Dios. cuando iba logrando los sueños con mi primera canción y cuando me iba proyectando profesionalmente, ahí estaba la mano de Dios. Cuando iba creciendo y proyectando mi familia, yo veía ahí la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué diría él? Por todo lo que hizo Dios en mi vida y en mi familia, lo único que tengo para con Dios es gratitud. y entonces hoy la Eucaristía tiene que ser una Eucaristía de acción de gracias. Y tal vez la primera lectura nos decía las almas de los justos aunque mueran estarán en las manos de Dios. Él estará descansando en paz. Él se encontrará con sus seres queridos en el cielo. Estará allá en la presencia de Dios. Estará disfrutando de la vida eterna y la resurrección de los muertos. y en muchas ocasiones él mismo lo decía lo que decía el Salmo. El Señor es mi pastor nada me falta. Dios lo es todo para mí y hoy se encontraría en su presencia. Tal vez la familia echaría una mirada al Evangelio y se haría la misma pregunta y de pronto la misma exhortación que Marta le hacía a Jesús. Señor si hubieras estado ahí en ese momento mi padre no habría muerto y el Señor le dirá tu padre resucitará ¿crees esto? sí Señor yo sé que Él resucitará en la resurrección de los muertos o cualquiera de los nietos le diría Señor Jesús si hubieras estado ese martes ahí mi abuelo no habría muerto pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios mire Dios te lo concederá le irá Dios no te preocupes tu abuelo resucitará o todos los que están fuera podrían decirle a Dios Señor si hubieras estado ahí Darío Gómez no habría muerto y Él les dirá el Señor les dirá mire Darío Gómez resucitará y aunque hoy estamos celebrando una eucaristía de acción de acción de gracias por su fallecimiento Él va a resucitar con su música y sus canciones seguirán vivas hasta la eternidad pueda que hoy lo despidamos su cuerpo pero queda su legado en la memoria en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes aquí les va a quedar el legado de un hombre que fue un referente para los jóvenes para los nuevos artistas y muchos veían en él a un maestro y lo bonito de Darío Gómez es que siempre le extendió las manos al que comenzaba y lo impulsaba y lo proyectaba que podían decir la mayoría de los artistas a los que le cantaban este estos días a Darío mire lo único que yo tengo para con Darío Gómez es gratitud porque él me empujó en mi carrera artística él creyó en mi proyecto musical mire él me escuchó me tendió las manos él me llevaba en sus conciertos que puede decir todos los que de una u otra manera recibieron de él su música lo único que tengo para con él es gratitud y entonces nos deja un legado de la música y esa música continuará y sonará y sonará ya en una contexto esperanza no de muerte no de dolor no de tristeza de esperanza les deja el legado de un padre que se entregó por sus hijos les deja el legado de un hombre humano que muchas veces ayudó a todos pero ayudó a los más necesitados y a los más pobres les deja el legado de un hombre sencillo de un hombre que siempre tendió las manos a los demás les deja el legado de un hombre que supo leer el dolor el sufrimiento la tristeza de tantas personas de las que están afuera y están aquí adentro y con sus canciones les daba un mensaje de esperanza les deja a ustedes o los deja a todos un lengado de un hombre alegre feliz que siempre creyó que vale la pena ser feliz y nos deja un legado de Dios esta fue su parroquia aquí vivió su proceso de fe aquí venía la eucaristía y de aquí se proyectaba en la práctica de la caridad les dejó nos dejará un legado de un hombre con mucha ternura mucho cariño mucho amor para todos por eso esta despedida tiene que ser una despedida alegre muchas veces pensamos estamos celebrando un funeral unas exequias un entierro yo no creo estamos celebrando un legado estamos celebrando una historia estamos recogiendo un camino y estamos celebrando las huellas que él dejó en cada uno de ustedes y en los que están fuera que él descanse en paz ya nos dejó un camino que muchos de nosotros ojalá lo recorriera dejó una música dejó un camino abierto para que cada uno comience a caminar y nos dejó también un legado de Dios que él descanse en paz y su memoria la continuemos y cada vez que volvamos la mirada a él miremosla con alegría con felicidad con amor pero lo más importante miremosla con gratitud que todo lo que él hizo lo hizo por alegrar la vida de muchos corazones destrozados muchos corazones arruinados y le extendió las manos con su música y a su familia que le dé la fortaleza y a todos sus seguidores les dé también la fortaleza para continuar el camino que él se convierta en una luz en medio del camino y que para nosotros Dios siga siendo lo fundamental que no nos apartemos de Dios no nos alejemos de Dios que la muerte llega sin saber cómo ni en qué momento ni en qué instante que nos tomemos de la mano de Dios que nos acerquemos a Dios y que no dejemos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas puestos en pie vamos a profesar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén elevemos súplicas a Dios diciendo Señor escucha nuestra oración para que el Padre misericordioso acoja a Darío Gómez y le conceda la abundancia de su perdón y de su paz roguemos al Señor para que Dios Padre de la familia humana del premio prometido al servidor fiel y solicito a nuestro hermano Darío Gómez que estuvo frente a su pueblo roguemos al Señor para que todos los cristianos tengan sentimientos de misericordia y se ayuden fraternalmente en todas las situaciones dolorosas roguemos al Señor para que la paz de Cristo esté en el corazón de todos los presentes y produzca frutos de solidaridad y de justicia roguemos al Señor en un momento de silencio cada uno hagamos nuestra acción de gracias a Dios escucha Padre las súplicas de esta comunidad creyente y las necesidades del mundo entero por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén y entre tus manos esta mi vida Señor entre tus manos por el mismo existir hay que morir para vivir Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío, también es de ustedes, sea agradable al Señor Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de Darío Gómez. Entonces, concédele que tu Hijo Jesucristo, del que no dudó fuese su Salvador, se encuentre hoy con un Padre misericordioso, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Hoy el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra, el dolor de los alma. Señor, en el sol lleno se está, los cielos y la tierra. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Le ofrecemos a Dios el legado de Darío Gómez, le ofrecemos a Dios su familia y le damos gracias a él porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durvieron en la esperanza de la resurrección. Amén, tu siervo Darío Gómez Zapata, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Gema, San José Mañanet, Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos por lo que Dios ha obrado y ha hecho con nosotros y con nuestras familias. Agradecidos por las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y agradecidos por todo lo que Darío Gómez hizo por cada uno de nosotros, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor hoy esté con todos ustedes. Expresemos un signo de paz unos a otros. Veten los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos de los siglos, peguero del oído del mundo. ¡Gracias por ver el video! Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros, los invitados a esta cena ¡Gracias! 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 Lamento y eterna gratitud a toda mi familia, a todos mis amigos y a todo el pueblo de Colombia, a cada rincón de Colombia y al mundo entero. Nadie es eterno en el mundo, fue el tema que llevó a mi padre a la conquista, tantos admiradores, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, todos catalogamos esta canción como algo fúnebre, triste que conlleva a la despedida de nuestros seres queridos. Sin embargo, esta versión, bien analizada, es un canto a la vida, a la esperanza, porque a nivel mundial, al morir, se nos va la vida. Pero no pensamos que pasamos de un nivel terrenal a otro mucho más especial. Este, tan especial, que es estar al lado del creador, y allí nuestra permanencia es eterna. Mi padre, simplemente cambió de estado, ahora no canta con los legendarios, ahora tiene como compañía el canto celestial y el coro celestial. Al padre, al amigo, al confidente, le rindo, le rindo mi eterno agradecimiento a todos los presentes y a los que de todo corazón nos acompañan. Un Dios les pague, un Dios les pague, su legado será eterno en nuestra memoria y en nuestra alma. A Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Primero que todo, me disculpo por mi voz, no ha sido fácil en estos días, pero aún así, sin casi poder hablar, quiero dedicarle estas palabras a mi abuelo. Para los que no me conocen, son Bailantina Gómez y su nieto. Abuelo, ¿por dónde empezar? No tengo palabras para expresar muy bien lo que siento. Puede que empiece a decir cosas sin sentido. Puede que en este momento trate de buscar la palabra o la frase perfecta para agradecerte a ti, cuánto hiciste por tu familia, tus amigos, tus fans. Fuiste esa persona a la que yo sabía que le podía contar todo, que nunca jamás me iba a juzgar, que jamás me ibas a dejar solita. Y sé que en este momento no puedo escuchar un consejo, una risa, o no puedo verte cantando en el carro, no puedo verte haciendo chistes y siendo así de charrito y burlón, diciendo groserías porque no te funcionaba algo. Cantándole a los cachorros, como tú les decías a Beto Ben y Abril, tantas cosas que viví contigo y que ahora solo quedan como recuerdos para siempre en mi corazón. Tuve la fortuna de vivir contigo algunos años, años en los que aprendí el valor de la humildad, de la humanidad, el amor, del respeto y la igualdad. En esos años me acerqué demasiado a ti, había noches que me daban miedo dormir sola y dormía contigo. Me acuerdo que muchas veces te decía que necesitaba un jamón o una mantequilla, bueno, cosas así. Y llegabas por todo el supermercado, con cosas que me gustaban y que habían en la casa, pero tu persona darme gusto y dormir una sonrisa en la cara, me los llevabas. Casi siempre por las noches comíamos juntos en tu habitación, viendo televisión y me contabas cómo había sido tu día. Compartíamos todo lo que nos había pasado. Esas cosas tan simples son las que ahora valoro. Esos saludos por la mañana, te haciendo tus inspiradas con tu tinto y yo desayunando para ir a mi colegio. Gracias abuelo por esa persona que entregó todo de su ser. Gracias abuelo por ser mi apoyo condicional, por ser el mejor ejemplo, por guiarme, aconsejarme, corregirme y darme tantas lecciones de vida. Te voy a llevar siempre mi corazón, quedarás en el corazón de todas las personas porque tú, tú Darío Gómez, dejaste una huella en este mundo. Gracias a ti hay mejores personas. Gracias a ti se sanaron corazones con tu música. Gracias a ti las personas encontraron el verdadero valor del respeto. Eres todo en mi vida abuelito. Tú más que nadie sabes cuánto te amé y cuánto te voy a seguir amando. Desde hoy cambia la vida de mi familia por completo y de muchas personas también. Te fuiste, pero sé que no nos abandonaste. Sé que siempre nos acompañarás. Sé que siempre nos cuidarás. Pero también sé que llegó tu hora. Que Dios te llamó para estar en el reino de los cielos. Y que si fue así, lo tenemos que entender y respetar. Dios nos dejó compartir miles de cosas contigo. Nos dejó ser parte de tu vida. Y debemos estar demasiado felices por eso. Ahora más que nunca, debemos alzar la cabeza en tu honor y presumir la persona que fuiste. El gran ser humano que nos enseñaste a ser. Este es el momento en que todavía me parece mentira que no estás. Te veo ahí y siento que estás dormido. Te miro con tus ojitos cerrados y la sigo mirando con fuerza, tratando de hacer que se abra. Como tus manos están frías y no siento ninguna respuesta de parte tuya. Siento que estás de viaje. En un concierto y que después vas a llegar a estar con todos nosotros. Pero no es así. Estás de viaje. Sí, un viaje. Un viaje muy largo que durará por siempre. Ese viaje eterno que nos duele a tantos, pero que te transporta directamente a la tranquilidad. Sé que en este preciso momento estás con mi mamá. Estás al lado de ella. Te recibió con un abrazo gigante. Y ya los dos están felices en paz allá arriba. Algún día me encontraré con ustedes. Pero antes de eso necesito que me den fortaleza. Que me dé la valentía suficiente para poder continuar con mi vida. Sé que no te volveré a ver. Sé que no te volveré a sentir. Sé que no me volverás a consentir. A mi madre, a decirme mi vidita, a mi reina. Pero también sé que vas a estar para mí cuando te necesites. Sé que guiarás mis pasos. Infinitas gracias, abuelo, por regalarme este don tuyo. El don de la música. Te juro que voy a continuar con el legado que me dejaste. Esa dinastía, Gómez. Ve, sé feliz, descansa en paz. Vete tranquilo porque sabes que diste todo de ti. Nos diste lo mejor. Y jamás nos faltó nada en la vida. Siempre tuvimos tu apoyo en todo momento. Y como dice tu canción, Nadie es eterno en el mundo. Y tú no fuiste la excepción. Pero eternas serán tus canciones. Y eternas serán los recuerdos que nos dejaste. Te amo hasta el cielo, como siempre te lo decía. Y vuela alto. Muy, muy alto. Cuídanos a todos desde arriba. Te amo, abuelo. Hola, buenas tardes. Yo soy Marina Rivera, del planeta de Aria. Quisiera decirle más palabras a mi abuelo, aunque está ya, pero yo sé que me va a escuchar y siento que de las debo decir. Ah, bueno. Quisiera coger un avión al cielo, al otro mundo donde estés. Y quedarme ahí contigo. Poder darte un abrazo de los que tú dabas. Y uno siempre se quedaba con ganas de otro más. Quisiera ver tu mirada un segundo más. Esa mirada que solo transmitía paz y amor. Quisiera sentir otra vez tus manos. Esas manos frágiles, llenas de paz y calurosas. Que sentía que me iban a proteger y me seguirán protegiendo toda la vida. Quisiera tan solo verte una vez más, solo para que me transmitas esa protección, ese amor, esa paz. Pero ¿sabes algo? Le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir esta vida contigo. Qué afortunada soy. Gracias te doy por enseñarme tantas cosas, sobre todo de entregar y dar sin recibir nada a cambio. De ser un ser humano lleno de amor, entregado, guerrero, que luchó hasta el último segundo por querer vernos bien a todos. Querer siempre lo mejor. Querer siempre lo mejor para todos. De darlo todo hasta el último segundo. De lo que es el valor de todo, de la humildad, de la sencillez, de miles de cosas que no me alcanzarían las hojas para decir todo lo que me enseñaste. Y me quedaría por siempre en mi corazón guardado. Solo me queda por decirte gracias, gracias y gracias. Tantos recuerdos a tu lado, cuando me arrullabas y me cantabas, cuando me ponía celosa porque las van te pedían una foto, cuando nos decíamos te amo hasta el cielo y más allá. Ay, mi viejito lindo, no sabes cuánta falta me vas a hacer. Solo Dios y tú sabrán. Solo me quedo con los mejores momentos que viví contigo y con el mejor recuerdo de ti. Sea donde sea que estés en este momento, quiero que estés feliz, que descanses en paz porque te lo mereces. Mereces descansar. Lo diste todo en este mundo terrenal. Diste hasta lo último y nunca te rendiste. Nunca nos dejaste solos. Cuídame y cuídanos. Desde allá porque llegaste tú, el ángel más lindo que pudo haber llegado, el ángel más noble, más amoroso, más honrado. Eres y siempre serás mi ángel favorito en el cielo. Nunca olvides que te amo hasta el cielo y más allá. No es un adiós, es un hasta luego. Les comunico que la salida después de la Eucaristía es aquí por la puerta de la izquierda en el parqueadero interno de la parroquia. En orden podemos salir. Oremos Señor Dios por el sacramento del cuerpo de tu Hijo que nos dejó como camino para la vida eterna te pedimos que nuestro hermano Darío Gómez sea conducido al banquete de tu reino por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Nuestro hermano Darío Gómez murió en la paz de Cristo. Confiémoslo al amor de nuestro Padre con fe y esperanza en la vida eterna y acompañémoslo con nuestra oración ya que por el bautismo consiguió ser hijo adoptivo de Dios. Participó frecuentemente en la Eucaristía. Se ha admitido en el cielo en el banquete de los hijos con los santos heredé las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso a nosotros ahora tristes y afligidos para que un día podamos ir con nuestro hermano al encuentro de Cristo cuando Él que es nuestra vida se manifieste en la gloria. Oremos en silencio con fe y esperanza. ¡Gracias! 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 Seguimos en esta transmisión especial de NTM Noticias a Telemedellín que originamos desde la iglesia Santa Gema en la comuna 11 en Laureles donde a esta hora finalizan las exequias en Nueva un rey fúnebre que se le realiza a Darío Gómez el rey del despecho uno de los referentes artísticos de la música popular en unos minutos iniciará esa caravana con el vehículo fúnebre que lleva el cuerpo de Darío Gómez será un trayecto desde este punto hasta el cementerio Campos de Paz recordemos entonces este es un encuentro privado que han solicitado la familia de Darío Gómez sin embargo a las afueras de este templo han estado llegando cientos de seguidores del artista para acompañarlo en ese último adiós un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. A esta hora ingresa el cuerpo de Darío Gómez al coche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro Darío Gómez. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Tres de la tarde de treinta y ocho minutos Nosotros seguimos entonces desde este punto Como lo mencionábamos, esas diferentes acupaciones de la ciudad de Medellín Ya iniciaron a entonar esas canciones insignias del maestro Darío Gómez A esta hora, Nadie es Eterno La canción que todo mundo ha esperado durante este tiempo Que ha entonado muy conmocionados y muy emocionados Recordando esas canciones, esas letras del maestro Darío Gómez Escuchemos un poco de lo que viene ocurriendo Y de lo que está sonando a esta hora, aquí en este punto El sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignas Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es Eterno Nadie es Eterno en el mundo A través de las pantallas de Telemedellín A través también del sistema informativo NTM Noticias Telemedellín Y hasta donde llegaron una gran cantidad de seguidores Recordemos todo lo sucedido durante estos días Y hasta donde llegaron los artistas más representativos De la música popular en todo el país Recordemos la presencia de la reina de la música popular También del maestro Charrito Negro De diferentes, también del maestro Gali Galeano Todos allí recordando esas melodías Recordando esas letras Del maestro Darío Gómez Música que ha acompañado a múltiples generaciones Fueron más de 45 años de vida artística Las del maestro Darío Gómez Acompañando la música popular Dándole vida a muchos artistas A través de su empresa La productora Discos Dago Donde nacieron muchos artistas Del departamento de Antioquia Y también del territorio nacional Veamos un poco de lo que será Esa última morada del maestro Darío Gómez A partir de unas horas Hasta donde llegarán sus familiares Hasta donde llegará también Muchos de los amigos que hacen parte Y que están autorizados para llegar hasta El parque cementerio Campos de Paz Aquí en la ciudad de Medellín Mencionar, destacar también La presencia policial en estos lugares En los distintos espacios Aledaños al cementerio Campos de Paz La presencia del ejército nacional Garantizando la seguridad Ahí está ahora Una gran cantidad de personas También se encuentran En las afueras del cementerio Recordándole que pese A ese llamado que realizamos Desde los distintos medios De comunicación Desde la familia Desde las diferentes autoridades Para no concentrarse masivamente En estos lugares Pues es imposible Porque es uno de los ídolos Más representativos De la música popular En el departamento de Antioquia Y por supuesto también Desde el territorio nacional Mensajes a través de las diferentes redes sociales Acompañando el dolor de las familias Acompañando el dolor de los artistas Acompañando también por supuesto Y ese sentir de los antioqueños En este lugar Esta imagen está muy cerca A lo que será El descanso eterno Del maestro Darío Gómez Donde se realizará en horas La inundación del maestro Darío Gómez Acompañado de todos sus familiares Ya la caravana viene recorriendo Los distintos espacios de la ciudad de Medellín Cerca hacia el sector conocido Como la 80 Hasta donde llegarán Para realizar esa caravana de honor Esa caravana También ese reconocimiento A tantos años de vida artística A tantos años de música brindada Para todos los antioqueños Las emisoras de luto Los canales de televisión de luto Por supuesto también Todos los seguidores de luto Sintiendo ese dolor de la pérdida De un maestro De uno de los artistas representativos A las 3.42 de la tarde Recordándoles que hace muy buen clima En el departamento de Antioquia Durante este día de hoy Lo que ha permitido también Esa salida masiva De los seguidores En las afueras del cementerio Campos de Paz Hasta donde se ha escuchado Mucha música Se ha coreado el nombre de Darío Gómez Se han recordado sus canciones Se han recordado Todas esas vivencias Compartidas en los diferentes espacios En las casas En los hogares En los distintos espacios Porque es que Darío Gómez Era para compartir Porque a través De sus músicas A través de sus letras De despecho De desamor De esos mensajes a la madre Pues se recordaba Cada una de las historias Que particularmente tenemos Todos los que hemos escuchado En algún momento Esa música Santiago Vamos a retornar con ustedes De otro punto de la ciudad Contando Como va avanzando Esa caravana En este momento Los saludamos Desde otro punto De el corredor La avenida La ochenta Donde a esta hora Avanza el coche Fúnebre Con los restos De Darío Gómez Ahí pueden ver ustedes Como los uniformados De la policía Y cientos De simpatizantes De Darío Gómez Acompañan este recorrido Recordemos Desde la iglesia Santa Gema Donde se estuvieron Desarrollando Las exequias Al rey del despecho Y que se conduce Ahora este resto mortal Hacia el cementerio Campos de Paz Donde va a cumplirse Este proceso Ya de infierro Del rey del despecho Recordemos Que durante La tarde De este sábado Se estuvo cumpliendo Esta exequia Recordemos En el templo Donde lo decíamos En la iglesia Santa Gema Hasta donde Estuvieron llegando Muchos simpatizantes A las afueras De este templo Porque Estas exequias Fueron privadas Esto por petición De la familia Que había solicitado Entonces un encuentro Más personal En este último adiós Al rey del despecho No se cuento No se cuento No se cuento ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos desde la avenida 80 donde a esta hora avanza la caravana de motocicletas que acompañan el coche fúnebre que lleva los restos de Darío Gómez hacia el cementerio Campos de Paz. Allí también hay un importante número de simpatizantes, de seguidores del Rey del Despecho que le esperan para darle este último adiós. Hace unos minutos partió este recorrido desde la iglesia Santa Gema donde se estuvieron cumpliendo las exequias en un evento privado por parte de la familia de Darío Gómez. ¡Gracias! 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 Seguimos en este recorrido, en esta caravana que se va cumpliendo en honor a Darío Gómez. Acompañamos al Rey del Despecho en su despedida final, ese último adiós que le vienen dando los seguidores del artista. Tras esta honra de fúnebre que se realizó en la parroquia Santa Gema. Allí se cumplió un evento privado por parte de la familia del Rey del Despecho y parte hasta ahora el recorrido del coche fúnebre hacia el cementerio Campos de Paz, donde vamos a hacer conexión nuevamente con nuestro compañero Carlos R. Estrepo, quien allí espera este encuentro, donde también siguen llegando simpatizantes para darle el último adiós al Rey del Despecho, Darío Gómez. A Carlos. Vamos a hacerlo atento. Habla. Habla. Tres de la tarde, cincuenta minutos. Nosotros seguimos acá a las esperas de la llegada de esa caravana que viene recorriendo el occidente de la ciudad de Medellín hacia el cementerio Campos de Paz, donde llegará, por supuesto, el cuerpo sin vida de el maestro Darío Gómez, el Rey del Despecho, mostrarle lo que es ese preparativo, siguen los distintos preparativos para ese recibimiento final, para brindarle el último adiós en este campo santo ubicado aquí en la ciudad de Medellín. Recordándoles que durante el día de hoy el cementerio no está prestando ese servicio de visitas para las personas, para quienes habitualmente llegan a acompañar a sus familiares que descansan en este lugar, pero que mañana nuevamente desde las seis y treinta de la mañana retornarán los servicios. Hoy solo está prestando servicios, pero las distintas ceremonias y las distintas velaciones que ya estaban programadas con antelación y que están ubicando y que están ocupando los distintos espacios del cementerio. Pero recordándoles que no hay ingreso al público, porque es lo que se ha preguntado muchas personas para la llegada a acompañar, sin duda, al maestro Darío Gómez en horas de la tarde. Recordándoles que no hay ingreso para las personas. Esto pues debido a que es mucha la gente que está agolpadas en las afueras del cementerio y en los distintos espacios de este sector de la ochenta. Pero recordándoles que a partir de mañana estarán nuevamente activos los servicios, los preparativos de las personas del cementerio, los funcionarios que hacen parte de este campo santo. También la presencia de la fuerza pública y por supuesto también las distintas agrupaciones que como ya lo vimos hace pocos minutos entonaron un pedacito de esa canción insignia de Darío Gómez. Como es el Nadie es Eterno en el Mundo, la canción que él pidió estando en vida, que lo acompañaran por distintas ocasiones esa última morada para él irse al descanso eterno. Para ir al descanso y no regresar más con sus seguidores. Lo recuerdan mucho sus seguidores, lo siguen llorando, siguen lamentando esa ausencia. Pero por supuesto quedará en el recuerdo de todos porque se convierte desde hoy en una leyenda Santiago. Sí, día ochenta. Estamos cerca de llegar a la clínica La Ochenta, donde se va cumpliendo entonces o donde va alcanzando esta caravana. Que recordemos lleva, que conduce al coche fúnebre acompañado de los diferentes seguidores de Darío Gómez que con bombas en sus motocicletas, con picos, los vehículos acompañan este último adiós. También a lo largo de este corredor vial se siguen acercando los diferentes ciudadanos a registrar este último momento, este último adiós a Darío Gómez. Esequiel ya entonces ha trasladado los restos de Darío Gómez que son trasladados al cementerio Campos de Paz para darle este último adiós al rey del despecho. El Día Gómez que son trasladados a Darío Gómez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Saludamos. Gracias. 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 . Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Son los mariachis que existen en la ciudad de Medellín y que le estarán rindiendo el último adiós a Darío Gómez con sus canciones más tradicionales. Son cerca aproximadamente unos 30 artistas que estarán haciendo ese último adiós. Ahí los vemos un poco en pantalla, ultimando detalles, afinando sus distintos instrumentos musicales para acompañar lo que será la inhumación en pocos minutos aquí en el cementerio Campo de Paz. Está también el lugar ya dispuesto, acompañado por distintos ramos de flores, en especial los de color blanco. Hoy es el color que prima en este lugar, el color blanco, para despedir a quien le dio tantas alegrías al pueblo antioqueño, para despedir a ese ídolo que hoy deja de luto a la música antioqueña y, por supuesto, también a todos los artistas a nivel nacional. Recordemos la presencia de distintos artistas en la ciudad de Medellín, en el Coliseo Yesin Santos, durante el Día de la Cámara Ardiente que se realizó en la ciudad de Medellín, la presencia del Charrito Negro, la presencia de Areli Senado y, por supuesto, de muchos artistas y, por supuesto, que durante estos días los homenajes continuarán a través de los distintos espacios que se estarán realizando en la tradicional Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Ya se tienen preparados distintos eventos que ya estaban programados y en los que también iba a ser presencia el maestro Darío Gómez, pero que hoy, infortunadamente, ya la muerte se lo llevó hacia otro lugar, a cantar con los distintos artistas, como se dice popularmente, a cantar en el cielo, a cantar con los distintos artistas con los que él tanto también evocaba. Entonces, se estarán realizando los distintos homenajes en todos estos conciertos tradicionales de la Feria de las Flores. Recordemos también ese homenaje realizado por el alcalde Daniel Quintero durante la Cámara Ardiente, ese reconocimiento que se le iba a entregar en uno de los conciertos de cierre de Feria de las Flores. En el último día de la celebración tradicional de todos los antioqueños, iba a recibir esa medalla conmemorativa que entrega la alcaldía de Medellín, pero que no se le pudo entregar en vida porque se adelantó a lo que tenía programado. Pero, por supuesto, sus familiares fueron los que recibieron ese reconocimiento, reconocimientos que seguirán a través de la historia, que seguirán a través de su legado que deja, el legado que deja a través de sus hermanos, que sin duda recordarán también sus canciones, que seguirán interpretando sus canciones a través de sus distintas agrupaciones. Santiago, este es el panorama que se vive en este sector ahora, que se vive a esta hora en Campos de Paz y que, por supuesto, en minutos también estaremos mostrando lo que sucede con esa llegada aquí al cementerio Campos de Más. Continúa usted con más de lo que viene sucediendo, siguiendo paso a paso de esa caravana, relatando todos los detalles que vienen ocurriendo a esta hora, cuando son las 4 de la tarde, 12 minutos. Seguimos desde la avenida 80, estamos a la altura de la clínica. Seguimos a la altura de la 80 en esta caravana, en la avenida 80, a la altura de la clínica Las Américas, donde, recordemos, el pasado martes falleció Darío Gómez y que hoy avanza esta caravana en este coche fúnebre, llevando estos restos rumbo hacia el cementerio Campos de Paz, donde ya también, como lo veíamos con nuestro compañero Carlos Restrepo, hay un importante número de seguidores que lo esperan para darle este último adiós. Se espera que en aproximadamente 20 minutos estemos llegando hasta este cementerio. Recordemos, es una caravana que está recorriendo la avenida 80, partió desde la iglesia Santa Gema, donde se estuvo realizando esta exequia de manera privada con sus familiares. El recorrido sobre esta avenida importante de la capital antioqueña se ha venido desarrollando en compañía de los diferentes seguidores del artista popular, que en motocicletas, en vehículos con bombas blancas y al sonido de los sopitos de cada uno de estos automotores, le rinden este homenaje a este artista popular, referente de esta música en el departamento de Antioquia y a nivel nacional. ¡Suscríbete! 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 Juan, cuando quiera. Juan, cuando quiera. Juan, cuando quiera. Así es, Santiago, nosotros seguimos desde este lugar. Pedirle a mi camarógrafo que enfoquemos en este momento la escultura principal con el que cuenta el cementerio Campos de Paz y que está precisamente en el lugar donde va a descansar el maestro Darío Gómez. Esta escultura lleva por título Resurrecciones del autor Jorge Marín Viejo y fue inaugurada en el 23 de abril de 1972 y tiene una altura aproximada de 14 metros y pesa cerca de 4 toneladas. En ese punto en específico es donde a partir de hoy, en pocos minutos, estará descansando el cuerpo sin vida del maestro Darío Gómez. Ya empiezan a llegar distintas personas allegadas al maestro para acompañarlo en ese último adiós. Preparativos que se vienen realizando desde muy temprano aquí en el cementerio Campos de Paz y que por supuesto buscan garantizar también la seguridad de todas las personas que están en los alrededores. En este lugar, como le hemos mencionado, hace presencia el Ejército Nacional que estará acompañando esa calle de honor y que está ultimando esos detalles para el recibimiento. Vemos distintos miembros de la policía militar, también vemos integrantes de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Medellín, funcionarios de la Administración Municipal. También hace pocos minutos llegó a este lugar uno de los personajes que ha cobrado mucha importancia durante estos días aquí en la Ciudad de Medellín. Y es uno de los músicos que acompañaba al maestro Darío Gómez y es el popular Pistolita, ese acompañante que siempre a través de su requinto le dio vida a la música y a la letra del maestro Darío Gómez. Ahí acompañado por algunas personas que están aquí haciendo presencia en el cementerio Campos de Paz a través de los diferentes servicios funerarios que se están prestando. Pero por supuesto, ahí está él acompañando, saludando a las personas también muy sentidos. Se le ha visto muy conmovido en esos pocos minutos que lleva aquí en el cementerio Campos de Paz, pero que por supuesto está él ahí haciendo presencia característica, como se le ha visto durante todos estos días. También está al lado en compañía de su hija, la artista Vera, como se le ha denominado la popular reina del despecho aquí en la Ciudad de Medellín. Ahí está, también acompañada de varios seguidores, también se le ve un poco sentida, pero que también hacen presencia para rendir ese tributo, para rendir ese último adiós a quien le dio tanta historia musical al departamento de Antioquia y a nuestro territorio. A las 4.19 de la tarde se sigue esperando esa caravana aquí en el cementerio Campos de Paz, recordándole que está muy cerca, pues obviamente el tráfico se va sintiendo un poco, la caravana se va desplazando muy lentamente, esto debido también a entendiendo la gran cantidad de personas que han salido a despedirlo, a recibir esa caravana, a darle ese último adiós. Aquí van llegando las personas, están llegando también los distintos colegas de los medios de comunicación que a través de todos estos días han relatado a través de sus lentes, de sus cámaras, de las salas de redacción, han mostrado todo lo que ha significado el maestro Darío Gómez, contando esas historias, así como lo ha hecho también el sistema informativo de NTM Noticias Telemedellín, que ha transmitido minuto a minuto, segundo a segundo, desde el día en que ocurrió la muerte del maestro Darío Gómez, recordemos esa gran transmisión especial en las afueras de la clínica Las Américas, durante los primeros minutos, acompañando a los seguidores, acompañando el dolor de las personas, recordemos también ese gran concierto que entregaron distintos artistas, artistas, porque a pesar de que era su velación y a pesar de que era ese momento triste y que era esa cámara ardiente del maestro Darío Gómez, era como él se quería despedir, con una fiesta, recordando cada una de sus canciones, recordando toda esa historia musical, ahí están preparando entonces también ya los artistas, esas canciones, esos datos, ahí están recordando esa letra, nadie es eterno en el mundo, vamos a escuchar un poco, aunque estamos un poco retirados, pero vamos a escuchar un poco de esa música, de esas canciones que vienen ocurriendo, mientras vamos escuchando, siga usted en Oreña con más información desde otro punto de la ciudad. ¡Suscríbete! Nadie se teme en el mundo, mi eterno corazón, me da tu siente y suspira por la vida y el amor, Cuando no acaban los años, dime que te llevas tú Si por el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós a este mundo Pero me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en el mundo con esta canción Los seguidores de Darío Gómez preparan ya la llegada del féretro del Rey del Despecho Al cementerio Campos de Paz, ahí veíamos en pantalla el lugar donde va a ser depositado Darío Gómez Donde sería enterrado Darío Gómez, que ya avanza en esta caravana Sobre la avenida La 80 a la altura del Centro Comercial Arcadia Ya recién minutos para llegar al cementerio, donde será entonces este punto final Donde se le dará ese último adiós al Rey del Despecho Que sigue siendo acompañado por parte de los diferentes simpatizantes De los diferentes seguidores de Darío Gómez Que en motocicletas, también en vehículos con bombas blancas Le dan el último adiós al Rey del Despecho De los diferentes seguidores de Darío Gómez De los diferentes seguidores de Darío Gómez De los diferentes seguidores de Darío Gómez Seguimos desde la avenida La 80 donde avanza El Féretro con los restos finales De Darío Gómez, vamos a mostrar Vamos a pedirle a nuestro compañero que muestre cómo avanza Esta caravana, sigue llegando a diferentes Motociclistas acompañando en este Último adiós al Rey del Especho, vamos a saludar A algunos de ellos que vienen acompañando esta caravana Bienvenido a esta transmisión especial De NTM Noticias FM, cuéntenos ¿Por qué acompaña hoy al Rey del Especho? Venimos a despedirlo porque él es un ídolo Él es un grande, él es el Rey del Especho Él es el mejor ¿Cómo se han sentido Durante estos últimos días acompañando Al Rey del Especho en estas diferentes jornadas En su velación, ya después en las exequias? Pero acá estamos a la expectativa si nos dejan entrar Porque vean que acá parado en la caravana Y no nos van a dejar pasar Con la esperanza de que nos dejan entrar La última vez solamente ¿Cuál es el mensaje que le envían a los familiares De Darío Gómez? No, mucha fuerza Esto debe ser muy duro Si es duro para nosotros No va a ser duro para ellos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Ahí veíamos las declaraciones De algunos de los simpatizantes De Darío Gómez Que van llegando Hasta el cementerio Campos de Paz Para darle este último adiós Al Rey del Especho ¡Gracias Boris! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para garantizar el traslado del coche fúnebre que traslada al Rey del Despecho hacia el cementerio Campos de Paz. En unos minutos va a iniciar este trayecto hacia este cementerio. Por el momento aquí siguen acompañando los diferentes simpatizantes con bombas blancas, con música de este cantante popular, rindiéndole este homenaje en el último adiós al Rey del Despecho. Gracias por ver el video. 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 Han tenido que cerrar algunas vías de la capital antioqueña, puntualmente en el corredor de la avenida La 81, una cuadra antes de llegar al cementerio Campos de Paz. El vehículo en el que nos transportamos tampoco podrá continuar así que vamos a seguir haciendo este recorrido en directo, dirigiéndonos hacia el cementerio Campos de Paz, donde se le rinde ese último adiós al Rey del Despecho, Darío Gómez. Ustedes pueden ver en pantalla como diferentes seguidores del artista con bombas hacen el acompañamiento al Rey del Despecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos responden las preguntas. Nos dan nostalgia que se nos haya caído. Esperamos acompañarlo hasta lo último, pero no nos dan ingresos al cementerio. Hasta aquí llegamos, ya será otro día ir a visitarlo. ¿Cuál es el mensaje que le envían a los familiares de Darío Gómez? Que mucha fuerza, que Dios los bendiga, que gracias por permitirnos hacer esto tan hermoso que hemos hecho desde el martes para acá y siempre el apoyo para ello, que Dios los bendiga. ¿Cuáles son esas canciones que usted admiraba de Darío Gómez y Quilotín hoy acá? Díganos, tres, cuatro canciones. No, todas, todas. Todas, son algo inexplicable. Por eso me compré la camisa, todo y... No, no tengo palabras, no tengo palabras. Es el mejor, es el rey. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, gracias a ustedes. Son las reacciones de los seguidores de Darío Gómez que lo acompañan en este último adiós, ya en este punto final en el cementerio Campos de Paz, hacia donde nos vamos dirigiendo, donde allí ya llegó Darío Gómez para darle este último final. Mientras acompañamos este recorrido que ya se tiene que hacer de manera peatonal aquí sobre la avenida La 80 hacia el cementerio Campos de Paz, nos vamos allá con la señal que tiene nuestro compañero Carlos Restrepo, quien ya encuentra entonces esperando los restos mortales de Darío Gómez. Carlos, adelante. Así es, Santiago, cuatro de la tarde, 34 minutos. Inicia ya esa llegada final aquí al cementerio Campos de Paz. Escuchamos un poco al fondo lo que es la sirena de estas caravanas. La gente empieza a corear el nombre de Darío Gómez. Comienzan los distintos dispositivos también de seguridad que están aquí en el cementerio a mover para garantizar que la caravana pueda hacer su ingreso hacia ese lugar. Muchas personas ya también ubicadas acá, también garantizando que todo pueda funcionar de la mejor manera con esa llegada. Ya va llegando aquí a este lugar el carro de bomberos de la ciudad de Medellín y por su que es el que encabeza esta caravana. Y que por supuesto también vienen detrás cientos de personas acompañando esta despedida del maestro Darío Gómez. Corea en el nombre de Darío Gómez hay bombas blancas acompañando este último adiós. Suena la música de Darío Gómez en las afueras del cementerio Campos de Paz. Y por supuesto aquí estamos nosotros también acompañando ese recorrido, esa caravana desde muy temprano a través de los servicios exequiales realizados en la parroquia de Santa Gema, esa caravana. Y también evidenciando un poco de lo que viene pasando aquí al interior del cementerio Campos de Paz. Ya hay varios artistas aquí en este lugar para acompañar esa última morada. La gente aplaude la llegada de esta caravana, la caravana en fúnebre del maestro Darío Gómez. Si escuchemos un poco de pronto, si se alcanza a evidenciar lo que es esa algarabía, sueltan las bombas, esas bombas blancas que acompañan al maestro Darío Gómez. Ahí vemos entonces la caravana, la llegada a este lugar, al Campos Santo en Campos de Paz para dar esa última morada al maestro Darío Gómez. Vemos ahí la llegada de uno de los carros fúnebres, los arreglos florales en rosas, girasoles, los distintos ramos de flores que han entregado desde distintos sectores de la ciudad de Medellín para acompañar esa morada del maestro Darío Gómez en ese último adiós, en esa despedida hacia la eternidad. Vemos también la presencia de las autoridades acompañando todo este... Nadie es eterno en el mundo En Telemedellín queremos recordar al rey del despecho Darío Gómez como el rey de la parranda Este sábado a las 8 de la noche en un capítulo sensacional Darío Gómez interpretando desde la viejoteca de Telemedellín lo mejor de la música parrandera No se lo pierdan, es para recordar el mejor de los mejores Sábado 8 de la noche, Darío Gómez parrandero en la viejoteca de Telemedellín porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto queremos y recordamos a Darío Gómez, el rey de la parranda ¡Carajo! Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Ahí está llegando entonces aquí a este punto, el cementerio Campo de Paz el cuerpo sin vida del maestro Darío Gómez vemos entonces el carro fúnebre que ha sido transportado a través de distintos a través de varios kilómetros desde que... Salieron de la iglesia de Santa Gema, de la parroquia Santa Gema Ahí está también la presencia de las personas que han acompañado este recorrido y que por supuesto han sido autorizadas para el ingreso son personas quizás muy allegadas para estar en este punto del cementerio Campo de Paz Recordemos que estas transmisiones que hemos realizado a través del canal de Laquiteves han sido autorizadas por los familiares del maestro Darío Gómez para mostrar, para llevarle ese último adiós a cada uno de los seguidores que han estado pendientes de todo este proceso de todo este proceso que ha inlutado a la música en el departamento de Antioquia y en todo el territorio nacional Nosotros seguimos contando todo lo que va ocurriendo vamos a mostrar poco a poco lo que va ocurriendo aquí en esa última despedida recordemos los servicios que se han dispuesto a través de las diferentes agrupaciones musicales de la ciudad de Medellín, artistas de toda la ciudad que se han llegado hasta este punto para darle ese último adiós a través de la música como le gustaba a él a través de esa música que él interpretaba en cada uno de sus conciertos a través de las distintas emisoras y a través de los distintos sistemas de reproducción en minutos se estará realizando esa calle de honor especial por parte de las autoridades de la ciudad de Medellín recordemos que hay una calle de honor dispuesta por el ejército nacional por la policía militar y quienes estarán acompañando ese último recorrido hacia la eternidad ahí está la gente un poco también conmovida recordando sin duda sintiendo ese dolor por la pérdida de uno de los artistas más representativos en nuestro departamento y sin duda en todo el país quien le dio vida a lo que hoy se le conoce como la música popular y que sin duda y desde donde han nacido muchos artistas que hoy son reconocidos y que han dado durante todos estos días múltiples reconocimientos y múltiples créditos a la carrera que les dio al impulso que les dio el maestro Darío Gómez con sus letras con un abrazo con sus producciones a través de la casa disquera Discos Dagos que era de propiedad del maestro que fundó precisamente para eso para darle impulso a los nuevos artistas a los artistas que apenas iniciaban aquí ya vamos viendo entonces un poco de lo que es ese último adiós esa caravana la gente aquí está muchas de las personas que como le hemos mencionado autorizados pues obviamente por esa cercanía están los medios de comunicación y por supuesto nosotros hemos venido contando relatando un poco minuto a minuto lo que va sucediendo en este espacio de la ciudad de Medellín en este campo santo donde se le dará ese último adiós ese último adiós al maestro Darío Gómez recordando entonces que esta transmisión inició a través de las distintas plataformas digitales con la misa familiar esa misa privada que realizaron sus familiares en la iglesia de Santa Gema y que por supuesto también ese recorrido que se fue llevando a cabo a través de los distintos sectores de la ciudad de Medellín infortunadamente tenemos que contar a través del sistema informativo de NTM Noticias Telemedellín que en las afueras ya se están escuchando algunas explosiones quizás las personas del ESMAD los miembros del ESMAD tratando de controlar un poco los desórdenes que se iban a empezar a generar les contamos que en este momento ya se han escuchado varias explosiones a través de la fuerza pública tratando de controlar la multitud que está en las afueras del cementerio Campos de Paz pero que al interior por ahora del cementerio todo es tranquilidad pues obviamente está la fuerza pública garantizando la seguridad en este sector de la ciudad de Medellín recordemos que esto es un evento privado es un evento familiar así lo ha pedido la familia del maestro Darío Gómez que impidió que el cementerio estuviera dispuesto solamente para ellos primero respetando ese dolor la privacidad de ellos como familia pero también tratando de conservar un poco la seguridad ante la multitud de personas que a través de todos estos días han llegado a los distintos espacios recordemos la multitud en la clínica Las Américas el día que se presentó su deceso recordemos también la multitud que se presentó en la cámara ardiente realizada en las inmediaciones de la unidad deportiva Tanacio Girardot pero también recordemos las multitudes en las afueras de medicina legal también esperando ver y dándole y esperando darle ese último adiós al maestro Darío Gómez en minutos se estará realizando esa calle de honor por parte de las autoridades para despedir al maestro Darío Gómez ahí seguimos viendo imágenes entonces en vivo y en directo cuando son las 4 de la tarde 43 minutos en todo el territorio nacional relatando este momento triste, este momento difícil para el pueblo antioqueño para la música antioqueña con esta despedida que no se esperaba tan pronto recordemos que falleció a los 71 años el maestro Darío Gómez en el transcurso de esta semana una muerte que no se esperaba una muerte que infortunadamente llenó de luto y de dolor a todo el pueblo medellinense el pueblo medellinense que a través de las distintas autoridades se ha mostrado ese dolor a través de los distintos homenajes que se han realizado durante esta semana y que por supuesto reconociendo la labor, reconociendo esos momentos de gloria que le dio al pueblo antioqueño a través de sus distintos conciertos fueron cientos de composiciones, cientos de canciones que él interpretó y que por supuesto también entregó a los distintos artistas de la música popular recordemos que era el rey del despecho pero que también era considerado como el papá de los pollitos de los artistas, de todos los artistas que en algún momento quisieron seguir sus pasos, canciones que fueron interpretadas incluso hasta en distintos idiomas a través de los distintos artistas internacionales y que por supuesto también los artistas locales los artistas que día a día reconocen al maestro Darío Gómez como el precursor de toda esta historia de la música popular y que se seguirá conservando a través de la historia, a través del tiempo porque su música permanecerá en la mente, en el corazón de cada uno de los antioqueños y de cada uno quienes siguen su música y que siguen todo su legado musical vemos imágenes del dispositivo también que se ha preparado por parte de la fuerza pública en este sector la calle de honor, los mariachis y todas las personas que han llegado siguen sin duda, lamentablemente, los dispositivos de seguridad en las afueras de este lugar, del cementerio Campos de Paz sobre el sector de la 80, las autoridades tratando de controlar quizás el desespero de las personas por tratar de ingresar al cementerio para darle ese último adiós al maestro Darío Gómez pero recordándoles y como ya se ha mencionado es un evento privado, es la familia quien ha pedido que se respete ese momento, que se respete ese dolor pero que también han autorizado a los medios de comunicación para que podamos relatar esos momentos minuto a minuto de esa despedida porque era un maestro querido, era un artista muy querido en nuestra tierra y por eso han dado esa autorización a través de su familia, a través también de los distintos gremios musicales como Saico, como Asimpro que han manejado durante todos estos días cada uno de esos momentos en la organización de las exequias en la organización también de la Cámara Ardiente del Maestro Darío Gómez para darle ese último adiós todo el mundo quiere darle ese último adiós todo el mundo quiere despedirse del maestro con una canción con un agradecimiento también por toda esa historia musical con una lágrima, con un momento también de nostalgia porque son muchos los que recuerdan cada uno de esos momentos como lo hemos mencionado durante todos estos días con sus conciertos, con sus letras, con su música con ese legado que le ha dejado a la historia musical de nuestro territorio nosotros seguimos informando aquí, relatando minuto a minuto cada uno de esos momentos de lo que se viene ocurriendo vemos entonces también ese grupo de artistas que estará acompañando esa última morada del Maestro Darío Gómez en su despedida nosotros seguimos mostrando en las pantallas de NTM Noticias Telemedellín a través también de nuestras redes sociales en esas plataformas como Facebook, Youtube donde hay conectadas una gran cantidad de personas recordemos que hace pocos minutos contábamos más de 50 mil visualizaciones a través de nuestro canal de Youtube y que seguimos nosotros relatando cada uno de esos momentos que nos vemos en el próximo canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. En Telemedellín queremos recordar al rey del despecho, Darío Gómez, como el rey de la parranda. Este sábado a las 8 de la noche en un capítulo sensacional, Darío Gómez interpretando desde la viejoteca de Telemedellín lo mejor de la música parrandera. No se lo pierdan, es para recordar el mejor de los mejores, sábado 8 de la noche, Darío Gómez parrandero en la viejoteca de Telemedellín. Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuanto queremos y recordamos a Darío Gómez, el rey de la parranda. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras te acostumbres a perder... Llega el concierto más grande de la Feria de las Flores de aquí... Con Don Omar... Don Omar... Juan Luis Guerra... ... Colombia... Juan Luis Guerra... Calibre 50... positivista... ¡Gran trombo de Puerto Rico! ¡Beghele! ¡Jorge Selenor! ¡The Kings! 12 de agosto, Estadio Atanasio Girardot Compra tus entradas en ticketshop.com.co Tengo un corazón estrella Tengo un corazón estrella Tengo un corazón estrella Un corazón estrella Un corazón estrella Sé de música y de medios Sé de eventos y de ferias Tengo un corazón estrella Un corazón estrella Un corazón estrella Estrella Grupo Empresarial Medios Consentidos Pero esta mala soportó durante años El silencio y el olvido Los engaños, las mentiras Estamos listos porque EPM va camino al barrio ¿Para dónde va? Para irme ¡Ah! Hasta ahora todo lo que le falta para llegar Pero ¿sabe qué? No se preocupe que yo le caigo a la casa ¿Sabe por qué? ¡Adiós! ¡Ah! 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 La tarde de 52 minutos, nosotros seguimos entonces en esta cobertura especial de NTM Noticias Telemedellín a través de todas las distintas plataformas, porque recuerden que somos un canal multiplataforma, a través de las redes sociales, a través de todo el sistema digital y por supuesto a través del canal de Laquite. Vamos a hablar a esta hora con uno de los artistas que va a estar acompañando este último momento del maestro Darío Gómez, los saludamos con las buenas tardes Luis, y bueno, hablemosle un poco a los televidentes, a todos los seguidores de este momento que van a tener ustedes en pocos minutos aquí en el Cementerio Campos de Paz. Bueno, sí, en este momento nos estamos preparando para hacerle este homenaje al rey del despecho, a don Darío Gómez, y bueno, para nosotros es un verdadero privilegio poder darle el último adiós a una figura tan grande a nivel nacional e internacional como lo fue el señor Darío Gómez realmente. Un poco de esas interpretaciones que van a tener en pocos minutos, y quiénes están conformando esa agrupación el día de hoy. Bueno, hoy en este momento estamos aquí cinco mariachis de acá de la ciudad de Medellín, vamos a interpretar canciones como Nadie es Eterno, La Tirana, Tiranía, canciones pues emblemáticas y clásicas del gran Darío Gómez. ¿Esperaban ustedes de pronto tener ese momento? ¿Pensaban de pronto que iban a despedir tan pronto al rey de la música popular, al rey del despecho aquí en la ciudad de Medellín? No, realmente estos eventos son fortuitos, son algo que nadie se espera, simplemente pues cuando Dios dictamina el tiempo, eso es así. Pero incluso tampoco muchos de nosotros pensábamos tener el privilegio de estar aquí también compartiendo este momento con toda la familia Gómez Zapata, y pues es un gran honor para nosotros. ¿Hubo tiempo de preparar esas canciones? ¿Hubo tiempo de preparar esa integración musical entre todos los artistas, esas cinco mariachis que hoy están reunidas? Pues realmente sí tuvimos un pequeño espacio para poder acoplar lo que son los violines, que son varios violines, son alrededor de 10, 12 violines, dos requintos, contamos con el acordeón, y tuvimos un tiempo bastante breve, pero suficiente pues para poder hacer este homenaje al señor Darío Gómez. Luis, si de pronto hay espacio, un pedacito de alguna de esas interpretaciones que le van a regalar al maestro Darío Gómez en pocos minutos. Claro, por ejemplo, la canción emblemática con la que él quería que lo despidieran con Nadie es Eterno, dice Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Ahí estaba entonces, uno de los tantos artistas que va a estar acompañando la última morada del maestro Darío Gómez. Vemos también ya esos preparativos finales con los distintos carros fúnebres, los distintos arreglos florales en este punto, donde descansará a partir de hoy el maestro Darío Gómez. Recordemos todos esos momentos especiales que le entregó a la ciudad de Medellín, que le entregó a sus seguidores, y que le entregó, por supuesto, a quienes durante años, generaciones que siguieron su música, y es que son las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, incluso hasta quienes somos una generación un poco más reciente, hemos disfrutado de esa música, de la música del despecho de Darío Gómez, legado musical que le dejó a toda una ciudadanía, a todo un pueblo, a quienes durante todo este tiempo han recordado cada una de sus canciones a través de las distintas emisoras, a través de los carros en las calles, porque la música de Darío Gómez no ha parado de sonar durante todo este tiempo. Yo creo que ha sido el tiempo donde más ha sonado toda la música de Darío Gómez en su historia musical, y es porque lo queremos recordar y porque toda la ciudadanía quiere recordar cada una de esas letras. Ya lo recordaba entonces el mariachi, canciones como Nadie es Eterno, La Tirana, entre comillas, todas esas canciones que han dado historia y que han dejado momentos inolvidables para cada uno de los seguidores. Ya se están ultimando esos detalles para esa despedida final. Habrá un momento también muy conmovedor por parte de las autoridades, por parte también de uno de los integrantes de los mariachis con ese minuto de silencio. Se ha preparado durante varios momentos aquí en el cementerio Campo de Paz por parte de los soldados del Ejército Nacional, quienes han ensayado y han preparado ese minuto de silencio para darle el último adiós. Vamos hacia el fondo, vamos a mirar si de pronto nos podemos mover un poco para mostrar dónde se encuentra ubicado en estos momentos el carro fúnebre con el féretro, con el cuerpo sin vida del maestro Darío Gómez. Como lo hemos mencionado, detallando ese momento final para despedirlo, para darle ese último adiós. Están los distintos miembros de la funeraria. Nadie es eterno en el mundo. En Telemedellín queremos recordar al rey del despecho Darío Gómez como el rey de la parranda este sábado a las 8 de la noche en un capítulo sensacional. Darío Gómez interpretando desde la viejoteca de Telemedellín lo mejor de la música parrandera. No se lo pierdan, es para recordar el mejor de los mejores. Sábado, 8 de la noche, Darío Gómez parrandero en la viejoteca de Telemedellín porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto queremos y recordamos a Darío Gómez el rey de la parranda ¡Carajo! TardeTITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITI muy pronto El Tour de Francia Femen Es mucho lo que los hemos extrañado a todos ustedes viejotequeros Mientras tanto les agradecemos el dejarnos entrar todos los sábados a las 9 de la noche a sus hogares porque es que ustedes no saben no se imaginan es que no se les pasa por la mente cuanto los quiero ¡Carajo! ¡Gracias! 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 A los amigos a las 10 de la noche ¿Por dónde? ¡Por Telemechi! ¡Rapitero! ¡Eh! ¡Frankio Gallo! No estoy de acuerdo con ellos ¡Eh! ¡Eh! Hablemos de gente desubicada en la vida Tengo una amiga Cristina estaba en un semáforo en el carro llegó un ladrón y la iba a atracar le dijo señorita deme todo lo que tenga y ella acto seguido le dice no gracias y siguió Amigos no se vayan a dejar meter ese gaso ciego los verdaderos monólogos sin propina estamos los domingos a las 10 de la noche por Telemedellín Monólogos sin propina Monólogos Monólogos sin propina las emociones del fútbol no se quedan solo en la tribuna nuestro equipo trabaja para llevarle a sus hogares lo mejor de la semana no te pierdas el análisis el debate las controversias las curiosidades y lo relacionado con el deporte más lindo del mundo en Telemedellín Sports todos los lunes a las 7 y 30 de la noche hola muy buenas noches bienvenidos un placer saludemos a todos ustedes aquí estamos en Telemedellín Sports Namaste organizar la mente significa pasar de un estado compulsivo de actividad a un estado consciente de actividad Satguru la idea es que aquí podamos entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente juntos a través de la práctica de yoga donde te trae un bienestar completo físico mental y espiritual así que te invitamos a practicar todos los días de lunes a viernes 8 y 15 de la mañana por Telemedellín aquí que ves somos autoridad ambiental urbana y de transporte participamos de la planeación territorial y hoy somos gestores catastrales somos líderes en la región compartir el desarrollo nos convirtió en un esquema asociativo exitoso construir un valle de aburra para un futuro sostenible es nuestra prioridad con programas de movilidad activa como enciclan el uso del sistema de transporte público colectivo siembra de árboles proyectos de infraestructura vial y urbana protección de la fauna a través del centro de atención y valoración de fauna silvestre y el SIATA el único sistema de alertas tempranas del país los invitamos para que hablemos de estos y otros temas todos los martes a las 8 y 5 de la noche en área sostenible el programa del área metropolitana del valle de aburrá porque en telemedellín aquí te ves área metropolitana del valle de aburrá futuro sostenible es como me gusta hacer comedia porque sobre todo me permite decir cosas que no puedo decir de frente a mis amigos y yo quiero decir esta vez que dejen de invitarme a fiestas de sus niños ya no más ya basta sobre todo dejen de invitarme a fiestas de sus hijos que no han nacido ya no más ya basta ya basta y siguen inventando vainas para sacarle plata a uno yo tengo amigos que no han nacido el niño yo ya me he gastado medio millón en ellos en serio van a creer eso no 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 los verdaderos monólogos sin propina están aquí en telemedellín los domingos a las 10 de la noche nueva temporada nuevas rutinas volvimos comparte con telemedellín la eucaristía todos los días a las 9 de la mañana vive un momento de reflexión y recibe la palabra de Dios en la santa misa por telemedellín aquí te ves los pensamientos generan palabras las palabras generan acciones múltiples acciones generan nuestros hábitos y esos hábitos forman nuestro carácter el carácter finalmente engendra nuestro destino así que te invito a practicar yoga con nosotros de lunes a viernes 8 y 15 de la mañana por telemedellín aquí te ves chau chau